Si tienes una moto, debes comprarle un seguro. No te quedes sin tu vehículo. Para encontrar el producto que mejor proteja tu motocicleta, existen comparadores que puedes usar para que pagues lo justo por lo que necesitas, ya que el robo está en aumento. Este año aumentó la cantidad de motocicletas robadas. Así, en 2017-2018 se reportaron 8.971 unidades. En 2018-2019 se registraron 7.512 motos. En 2019-2020 se robaron 5.899 unidades. En 2020-2021 bajó a 4.022 unidades y aumentó en 2021-2022 a 4.729 motos. Motocicletas con los mayores reportes de robo en el país. Honda 111-250 con 960 motos. Itálica 111-250 con 798 unidades. Yamaha 111-250 con 745 reportes. Yamaha 50-110 con 473 unidades. Y las bajar 111-250 con 429 reportes.